Mira, pruebas no lo tengo, solamente la única prueba que es, es que ella votó en forma diferente a la fracción. A pesar de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la sancionó con la suspensión de sus derechos partidarios por seis meses, la diputada local Cristina Portillo Ayala reiteró los señalamientos que hizo en diciembre y calificó como traidora los principios de este partido político a la legisladora Wilma Zavala Ramírez por votar en diciembre a favor de la ley de ingresos estatal, aunque contemplaba una serie de impuestos nuevos. En la entrevista anunció que agotará las instancias judiciales para apelar la resolución y señaló que se mantendrá como vicecoordinadora de la fracción parlamentaria. Tenía una reunión importante aquí en el Congreso, segundo, pues bajo la lógica de que no se haya afiliada y tercero, yo que tengo que ir a dialogar con una traidora a los principios de Morena como es Wilma. Wilma ya había renunciado ante la presión social y ahora el convenio que firmó de advenimiento con el compañero Alfredo Ramírez, le levantan ese castigo de que se ha ido, de que ha renunciado y le dan una pena de seis meses de suspensión, entonces pues hay que ser congruente en este Congreso. Luego de que para votar a favor de dicho paquete fiscal decidió separarse de la bancada morenista, pero mantiene su militancia, Wilma Zavala aseguró que si Cristina Portillo insiste en la denostación en su contra, la denunciará nuevamente. Claro que sí creo que no se ha entendido el tema, finalmente las sanciones por eso, creo que ella como abogada debe de saber que si hace una declaración o alguna cuestión en ese sentido, pues tiene que comprobarlo. A falta de pruebas yo creo que el resolutivo el día de hoy lo da la comisión, porque finalmente si las declaraciones siguen en contra de mi persona, pues yo también tendría que proceder, porque pues tendría que comprobarse lo que se dice. Zavala Ramírez señaló que revisará la sanción en su contra por votar a favor del paquete fiscal propuesto por el gobierno estatal para este año, e informó que también se logró un acuerdo conciliatorio con el ex líder de los diputados de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, quien de acuerdo a la legisladora, comprometió deslindarse públicamente de los señalamientos en su contra por votar en sentido diferente a este partido en un plazo de 30 días. Él de alguna manera, pues de hecho tiene que hacer una declaración en donde se deslinda del tema, finalmente él no fue tan descalificativo o tan rapaz en estar señalando algunas cuestiones, hubo un poco más de respeto. Estaba una fecha, no la ha respetado y ahorita está en medio el tema, porque finalmente ya no me falta a mí, sino falta a la Comisión de Honor y Justicia donde se compromete. No ha cumplido. ¿Cuándo tendría que haberlo hecho? Hace un mes aproximadamente. Sin embargo, el legislador rechazó contestar de manera específica el cuestionamiento sobre el acuerdo firmado y remitió a los medios de comunicación copia del convenio. Les voy a proporcionar el documento para que lo tengan claro y si en el documento se establece algún tipo de situación en ese sentido, pues nosotros lo haremos, ¿no? Nada más hay que revisar en qué sentido fue. En el documento, se precisa que Ramírez Bedoya se comprometió a realizar un deslinda en redes sociales de las denunciaciones que se hicieron en conferencia de prensa contra Wilma Ramírez por apoyar la propuesta de paquete fiscal del gobierno estatal para este año, pero no precisa plazo para cumplimiento. Reportaron para Noticiero Michoacano, Erick Martínez, camarógrafo, Verónica García, reportera.